No queremos la continuación del PRI, está claro que no vamos a ir con López Obrador y no por decisión del PRD, sino porque él ni siquiera aceptó sentarse a discutir el tema y aquí se falsea a la historia cuando se habla de esto. Y entonces, lo que debemos considerar es preguntarnos ¿es posible lograr un programa común?, ¿es posible construir un programa común con un partido como el PAN y con otros partidos y otras fuerzas ciudadanas? Ya lo hemos hecho. Y aquí no quiero dejar pasar, porque aunque no vine, no quise… vamos, no es mi intención centrarme en lo del PRD, pero no puedo dejar pasar señalamientos que aquí hizo nuestro distinguido panelista, Rodríguez Araujo, porque él dice que cuando hace sus juicios él quizás sea idealista, pero no es desmemoriado. No, yo creo que es muy mal historiador, es muy mal estudioso de la historia moderna política del país. Voy a mencionar nada más cuatro aspectos que al mismo tiempo tienen que ver con juicios políticos que están presentes. Él dice, el Pacto por México llevó a la Reforma Energética. Falso. Póngase a usted un poquito la historia reciente, doctor. La Reforma Energética que sacaron adelante fue la causa de la ruptura del Pacto por México, porque eso no fue lo que se firmó en el Pacto por México, esa Reforma Energética. Y por eso nosotros votamos en contra, nosotros propusimos incluso una reforma alternativa en materia energética. Luego dice, el PRD pues con eso se hace defensor del neoliberalismo, no, revise bien el Pacto por México y díganme, y estoy dispuesto a sentarme, si quiero organizamos un coloque especial sobre eso, punto por punto, que es de neoliberal en lo que está en el Pacto por México y que haya firmado el PRD contrario a sus principios. Tres. El Pacto por México llegó al desprendimiento de López Obrador y a la formación de Morena. Falso. Andrés Manuel decidió convocar en agosto de 2012, después de las elecciones, al Zócalo a la formación de Morena. Y el Pacto por México ni siquiera empezó, empezaba a discutirse todavía en ese entonces. Empezaron las pláticas de lo que después sería eso apenas en septiembre de ese mismo año, casi un mes después de que López Obrador se fue. Él también es un mentiroso, porque dice que él se salió del PRD por el Pacto por México, es absolutamente falso, cuando se firmó y se hizo público que iba a firmarse hasta diciembre de 2012. Y luego nos receta con que el PG, el AMLO, es el único dentro de todas las ofertas que hay hoy y posibles candidatos, el único que se propone un cambio de régimen. No, doctor, no, amigas y amigos. Es el que se propone, como lo retrataba a su manera Marco Levario, reforzar el presidencialismo anacrónico con un ropaje mesiánico, como ya lo estamos viendo. No nos engañemos, esta es la realidad. Gracias. Buenos días. Gracias. Gracias por ver el video.